Dijo a Bolívar Valera el boli, que está guapito conmigo porque yo hice un comentario que no le gustó. Yo insinuaba que Colombia no se merecía el premio. Colombia, según el boli y su equipo, no tenía la capacidad de ganarse su premio soberano. Este año, por lo menos, por el año que pasó. Escuchemos. Hay boli. Habla respuesta. ¿Qué pondré el boli? ¿Qué pondré el boli? Hay que tener una armadura bastante dura para aguantar la pedra y tener un ego bien controlado para recibir las flores. Entonces, quiero hablarle específicamente a él que es muy fácil, con un mínimo de talento, estar al lado de una sombrilla como la de Roberto Salcedo, como la de Robertico, como la de Botando el Golpe. Hay muchas carreras y gente muy dichosa que empezaron con Freddy, con Corporan, con Hochi. A mí no me tocó. A mí me tocó hacer una carrera sola en un canal quebrado y aquí estoy, en mi propio canal y mi propia plataforma. ¿Quién para mí tiene méritos de una persona self-made? Alofo es un self-made. Yo no comparto su contenido, lo que él promueve, pero ese tipo se hizo solo y hay que dársela. O sea, él no se pegó de ninguna figura fuerte para subir. Él lo hizo con la sinceridad de su proyecto. Y yo sé que hay muchos varones, muchos hombres que tienen plataformas digitales que le pica que una mujer sola con un puñado de muchachos... Eso te iba a comentar. ¿Cuánto tiene el boli? ¿Cuánto se ganó? No, no, ninguno. Ninguno. Ninguno.